Todo ha sido equívoco en este tema, la decisión de cambiar el programa original que iba a ser entregar tabletas a alumnos de primaria y de secundaria, después el hecho de hacerlo en plena temporada electoral, las prisas para llevar a cabo la licitación, la eliminación de ocho de los nueve proveedores, ahora hasta la cancelación o posposición del programa es equívoco, no se habla con claridad. Pues, ¿qué están escondiendo? Es la gran pregunta. La aparente decisión del gobernador Miguel Márquez sigue siendo aparente, sigue siendo presunta para posponer la entrega de estas 125 mil tabletas, ya es comentada por los partidos políticos. Para Acción Nacional no se trata de una respuesta a la presión ejercida por la oposición, mientras que para el PRI, a través del diputado Javier Contreras Ramírez, es de celebrarse que la administración estatal haya decidido posponer la entrega de estas tabletas. Contreras Ramírez, diputado priista, señaló que si el gobierno de Guanajuato hubiera hecho las entregas durante el periodo de veda electoral estaría incurriendo en un delito. Esto dijo. No se podía hacer una entrega de esas tablets, era un delito electoral. Si nos hicieron muchos reclamos al gobierno federal porque se entregaron una serie de televisiones, bueno, esas televisiones tenían una justificación primero porque era el apagón analógico, ¿verdad? Era algo necesario y era un programa fuera del tiempo electoral. Entonces estábamos nosotros muy bien. Nada más que esto que ellos están haciendo, pues sí es una importancia dentro de un periodo que está vedado y que puede influir hacia una votación. Entonces, qué bueno que se tomó la determinación. Yo creo que es mejor. Bueno, determinación que está por tomarse, no se ha tomado. Para Gerardo Trujillo Flores, el dirigente del PAN, todo estaba bien. Esta decisión de suspender la entrega de las tabletas es, bueno, producto quizás de la generosidad del gobernador, pues no había ningún problema. Esto dice el líder panista. Si vamos a entregar tabletas, que se entreguen tabletas con lo que dice la ley. Si hay posibilidades de que se entreguen sin el logo, sin el sesgo, sin una condición electoral, que se hagan, igual como los calentadores, igual como los trabajos de todas las dependencias. No lo podemos evitar. Una cosa es que se haga y se lleve lo que se tiene que hacer de acuerdo a los programas sociales y otra cosa muy diferente es que se promueva el voto a favor del gobierno o de la administración que lo está haciendo. Y aquí, como les decía, estamos hablando de Progreso, estamos hablando del ICONS, estamos hablando de todas las instancias gubernamentales federales, como también estamos hablando de la parte estatal. Si estamos nosotros exigiendo responsabilidad por parte de los padres de gobierno, pues es para todos, municipal, federal y estatal, por el bien de la sociedad y por el bien de todo este proceso de credibilidad de los procesos elecciones.